Ayer el bombazo de la tarde fue la rueda de prensa convocada por el Procurador General de la República. A propósito de un nuevo personaje, pero qué personaje las autoridades norteamericanas están reclamando en extradición. Un ex jerarca de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pedido en extradición. Los santiagueros, bueno los dominicanos todos recordamos Francisco Antonio Hiraldo Guerrero. Fue más de una ocasión jefe del departamento de lucha contra las drogas en Santiago. Estuvo varias veces. Pero lo que destaca es que este señor era el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El jefe, es decir, es la persona que se encarga de decir contra quién hoy, mañana, pasado, vamos a actuar. Es decir, a quién vamos a intervenir, quién es el que las inteligencias han determinado que es el individuo a seguir para asestarle golpes al tráfico de droga en la República Dominicana. Una de las personas que han cantado en el caso Quirino, que están ya siendo juzgadas o procesadas en Estados Unidos, dice que coloca al ex general o el general retirado, Hiraldo, en por lo menos 25 viajes que él conoce, de un promedio de 400 kilogramos de drogas siendo transportados, de cocaína específicamente, entre el 2007 y el 2009, por los cuales él cobraba unos 100 mil dólares. Y él daba apoyo de logística en algunos de esos casos, en otros casos protección, o sea, yo sé que viene un cargamento suponte por X localidad, yo mantengo la zona libre, mantengo la zona sin ningún tipo de vigilancia, le brindo esa protección y esa permisividad, y luego para poder sacarla también le brindo lo mismo. Es decir, él actuó también dentro de la logística, pero también tornándose ciego, sordo y mudo, para que realizaran las actividades ilícitas. También, en una ocasión, una de las personas que está cantando, como Pavarotti, dentro del caso, dijo que él, el mismo general retirado, pidió que se le diera un pago en mercancía, o sea, en droga, que prefería el pago con drogas, en vez de efectivo, porque él tenía también la facilidad de poderla enviar hacia los Estados Unidos. ¡Ay, caramba! Es decir, y él decía que al él tener esa facilidad y esas oportunidades, le podía sacar más dinero él, a nivel personal, a la mercancía, enviándola por su cuenta, que él recibiendo el pago en metálico, el pago monetario por el servicio. Lo importante es esto, es primero que se extraditó un caso, y dice que la investigación va desde el 2001 al 2009, pero también lo importante es que se extraditó a alguien, que en este caso un general. ¿Pero ya se lo llevaron? No, todavía. Él firmó libremente la extradición, es decir, que eso va a ser cuestión de días, porque no hay ningún tipo de proceso previo de él estar peleando el pedido de extradición, y la orden de extradición, pero cuando suceda, tú puedes tener por seguro que él va a cantar, él va a seguir cantando, y la gente tiene que entender algo, hay una diferencia entre información de inteligencia e información de una investigación criminal. A través de información de inteligencia, el gobierno dominicano ha sido informado de cantidad, por lo menos cuatro altos jefes militares de este país, que estuvieron en el pasado gobierno, que hoy están sin funciones, pero todavía activos y cobrando el cheque del gobierno, se le dio información de que estaban, de estar envueltos esos personeros en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y tráfico de personas. Ahora bien, el hecho de que se haya obtenido información de inteligencia, que muchas veces no es a través de procesos judiciales, una orden de un juez, su repticia, puede ser violando incluso hasta derechos de un acusado, no significa que se le pueda juzgar con esas mismas pruebas. Es solamente que ya tú manejas la información y tratas entonces de buscar y encontrar las vías de poder llevarlos a juicio a través entonces, ya sabiendas de que esa persona está podrida, está sucia, está ligada al crimen organizado, entonces tú buscas elementos a través de fuentes, a través de acusados, a través de diferentes evidencias obtenidas de manera legal, para poderlos llevar al banquillo de los acusados. O sea, aquí hay mucha gente de esos militares todavía en funciones que están temblando, aquí hay templos y altares temblando, porque ciertamente no fue ningún tipo de coincidencia que quien comandó la delegación a la toma de posesión de Danilo Medina fue el procurador general de los Estados Unidos, Eric Holder. Que no es lo acostumbrado. No es lo acostumbrado porque no tiene nada que ver con lo que es relaciones exteriores, alguien del Departamento de Estado pudo venir y hacer lo propio, pero le enviaron al procurador, eso fue un metamensaje clarísimo, incluso las reuniones que sostuvieron posterior a la toma de posesión, eso es sintomático y si podemos, Leo, entrar la pantalla que tenemos acá, que yo creo que esto es importante, que la gente conozca y vea por dónde iba la cosa. Tenemos, este es un comunicado que le envió el Distrito Sur de los Estados Unidos al entonces procurador fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, y como podemos ver aquí dice, Estados Unidos en contra de Quirino Ernesto Paulino Castillo, y es básicamente hablándole de la acusación formal de cómo Quirino Ernesto Paulino Castillo dijo que entre el 1996 hasta el 2002 llevó, traficó aproximadamente unos 30 mil kilos de cocaína en ese periodo y habla precisamente de los bienes incautados a Quirino Ernesto Paulino y dice que le está permitiendo que esos 14.5 millones de dólares aproximadamente sean utilizados por el gobierno dominicano, es decir que ya el gobierno norteamericano no estaba pidiendo que se le devolvieran esos bienes porque entendían que el gobierno dominicano estaba haciendo un buen trabajo y que se merecía el botín en ese caso. Aquí en medio, donde estoy, ahí están los nombres de una cantidad de personas dentro del proceso que se le está siguiendo, o que se le siguió, pero el caso no está totalmente cerrado. Quirino Ernesto Paulino, en pero, este cable de la embajada norteamericana firmado por el entonces embajador Hans Hertel, habla de José Ramón Ortega de León, conocido como Chico, y habla precisamente de la extradición que sucedió el 22 de junio del 2006 porque esta persona, José Ramón Ortega de León, estaba involucrado en lo que es la red de Quirino Ernesto Paulino, o lo que fue esa red criminal. Las informaciones que nosotros tenemos es que esta persona, José Ramón Ortega de León, habló y mencionó, y fue uno de los que mencionó al ex, al general retirado Hidalgo. Él dijo precisamente, y de forma muy escueta, como hoy pedido en extradición, se involucró en ese mundo, y como brindaba protección. Este no fue la única persona que lo hizo, hay otra persona que también lo mencionó, de manera muy detallada, y por eso le están pidiendo en extradición. Pero este mismo José Ramón Ortega de León, habló de otros, de otros que están caminando en nuestras calles, de otros que estuvieron del lado del pasado gobierno, a sabiendas del gobierno dominicano, porque el mismo presidente de la república se le notificó en su momento, dentro de la embajada norteamericana, quiénes eran y por qué, y qué estaban haciendo. Quizás con la carencia del soporte que tienen los altos mandos militares de su momento, porque ya no están, evidentemente fueron altos mandos militares en gobiernos pasados, quizás sin el soporte de un presidente gallito que se le pare a las autoridades norteamericanas y le reclame que por qué le quitaron la visa a este o a aquel, quizás sin ese soporte, ahora el presidente Medina va a viabilizar, además del presidente Medina, nosotros confiamos en Francisco Domínguez Brito, que hará su trabajo. Francisco no es de los que se andan apañando cosas, no es de los que andan tirándole un velo por encima a mucha gente, y nosotros esperamos que las cosas tomen el curso que tienen que tomar. Quizás, tal vez, si el gobierno decide asumir con responsabilidad todo lo que tiene que ver con el asunto este del narcotráfico, tal vez el dinero del hoyo logre conseguirse a través de la evasión que han mantenido altos mandos militares de gran cantidad de dinero que no tienen declarados al día de hoy. Vamos a ver, porque hay muchos nombres que se dicen, nosotros conocemos de algunos nombres que no se han dicho, algunos nombres que no han aflorado todavía, pero es evidente que Paulino Ernesto Castillo, como decía un reporte del periódico El Nuevo Diario hace algunos días, fue citado cerca de 39 veces, 39 veces por las autoridades, y en cada ocasión que Quirino fue ante las autoridades norteamericanas, habló de personas, dio nombres específicos, porque eso es lo que él ha hecho, él ha colaborado, entre comillas, con las autoridades norteamericanas, ofreciendo nombres y ofreciendo datos, detalles de actividades ilícitas que altos jerarcas del gobierno de turno cometieron en su momento, que caigan todo lo que tienen que caer, definitivamente. Ahora bien, hay que tener cuidado con algunos personeros que se hacen llamar investigadores porque dicen tener listados que ciertamente de la manera en que lo describen no existen, tratando de politizar un tema criminal. Si sucede que hay algún político, si hay algún funcionario de este gobierno, si hay alguien en funciones en nuestro Congreso Nacional que sea parte de todo esto, bien que se lo lleven, pero tampoco queramos utilizar esto de manera politiquera, utilizando proxys de fuera de nuestro país, con personas que no pueden sustentar los argumentos y las pruebas que dicen tener y que tienen mucha cola que le pisen y todos sabemos de qué estamos hablando. ¡Gracias!